El martes se expone de parte de lo de Porque Quiero, Mari, que se llama Radio Como Compañía. Mari es de las colaboradoras de lo de Porque Quiero. También estoy mostrando las camisetas, es como que nos estamos ayudando aquí para poder musculito económico y mejorar las condiciones, como tener un adaptador para que esto no pase. Entonces, hay de hombres y de mujeres, están mis ideas allí, es de 25.000 en adelante, lo que quieran. Y lo de siempre, ahorita pasa un tarrito, el que quiera apoyar un álbum o lo que tenga, por ahí les pasará el tarrito, listo, muchas gracias. Ahí tenemos a Luisa Fernández, psicóloga organizacional con perfilantes para trabajar en lo que quieran. Muchas gracias. Gracias. Hola a todos. El objetivo como tal de esta charla, pues, o el propósito, más allá de transmitir una información que es importante, es compartir con ustedes lo que de pronto la experiencia en este campo me ha dado. Yo soy psicóloga dedicada al campo organizacional, y a través del ejercicio como de mi rol. He aprendido muchas cosas, pero yo creo que lo principal que he aprendido es que el conocimiento no es para uno, y no es para las empresas. Esta información es para todos. Y alrededor de los procesos de selección, de buscar empleo, de estabilizarse laboralmente en lo que se quiere trabajar, también me he dado cuenta que hay como muchos mitos, mitos que provienen muchos de la realidad, que es el desempleo, que es de pronto los indicadores económicos, algunas políticas de las empresas, pero también tiene que ver, y es en lo que me quiero como enfocar en esta charla, tiene que ver con muchos asuntos individuales. Y nosotros muchas veces, o por lo general, siempre le transmitimos la responsabilidad de nuestra suerte al otro. Entonces, este es un tema que abarca muchos otros temas. No podemos profundizar en todos, obviamente, por el tiempo, pero la idea también es que se les genere esa expectativa, y que a partir de lo que suceda hoy, pues ustedes también puedan identificar. Primero, si el perfil de ustedes está para trabajar dentro de una organización, o para trabajar de manera independiente. Y cualquiera de los dos perfiles, pues se identifiquen, que tengan un desempeño de alguna forma exitoso. Lo otro que quiero es que también, pues a través de la información que suministre, se pueda, como digo ahorita, reducir esos prejuicios o esos mitos que hay alrededor de ese tema. Me gustaría que a través, pues como en todo el momento de la charla, si surge una pregunta o si de pronto alguien quiere contar una experiencia vivida dentro de un proceso, de selección, es muy bueno como hacerla ahí y hablar, pues como por toda libertad. ¿Qué más? Bueno, esta presentación tiene mucho... La verdad, yo le pensé mucho como que hago imágenes, pero bueno. En todo caso, decidí lo siguiente, pues como para que entrenamos también la dinámica. O sea, aquí escribo una cosa y voy conectando con el discurso estas palabras que van a estar acá reflejadas. Entonces, de pronto la atención puede estar más bien enfocada hacia la presentación de la presentación de la presentación. Bueno, entonces, para arrancar, hay varios términos que durante la charla voy a estar utilizando y me parece importante pues como que se clarifique. Esta es una de las cosas que a veces nos llevan a ser una interpretación no muy adecuada o con algunos prejuicios sobre las cosas. Cuando concluimos simplemente de lo que creemos y no vamos más allá de lo que son las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una organización? Yo estas definiciones las agente en la gráfica. Dentro de todas las definiciones quiero resaltar las tres, que es una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. ¿Qué quiere decir eso? Es una organización, es un grupo de personas. Para hablar de trabajo, sea independiente, sea dentro de una organización, estamos hablando todo el tiempo de una relación con el otro, con personas. Si yo vendo zapatos, por mi unidos que tienen los zapatos, quienes utilizan los zapatos son las personas. Entonces, es a ellos a quien debo dirigirme. Si tengo un servicio de, no sé, de internet, de programas, de software, de cosas así, finalmente, claro, es para utilizarlo, son cosas, pero ¿a quién se le ofrezco? A personas. Entonces, es importante ir entendiendo estos conceptos, pues como para... ¿Para qué vamos? Trabajador independiente. Trabajador independiente. En esta definición la saqué del código sustantivo de trabajo. Y básicamente habla que un trabajador independiente es aquella persona que responde por su seguridad, por su... que es el que paga su propio salario, es aquel que tiene sus propios objetivos, pero finalmente también está enmarcado como dentro de una normatividad. Está lo que es empresa, que retoma... ¡Ay! La empresa retoma el concepto de organización porque es un grupo de personas que van por un mismo fin, pero con un fin lucrativo. Eso ya viene diciendo como la diferencia con la empresa. ¿Qué es desempeño y por qué la pongo acá? Porque el desempeño tiene que ver con esa acción, con el ejecutar unas funciones específicas, ya sea que lo haga muy bien o muy mal, pero eso tiene que ver con desempeño. Competencias laborales. Ustedes ven que últimamente se habla mucho del término competencias. Y las competencias no son más que esas características que se dan después de integrar las capacidades, las habilidades, el conocimiento, la experiencia. En ese sentido, las competencias dan cuenta del ser, del saber y del hacer. Eso es lo que me permite a mí, y este término es uno de los que más voy a emplear en esta charla, porque es a lo que nosotros tenemos que empezar a identificar cómo estamos respecto a esas competencias. Voy a volver a repetir la palabra respecto a lo que quieras, ¿eh? No, no, pero es que esto, esto lo pongo muy nervioso. Muy bien, entonces, uno hace desenredar, pero le puedes desenredar ahí con... No, lo pongo a favor. No, lo pongo a favor. Pongo a favor. Pero hago en una copia. Pero hago en una copia. Pero hago en una copia. Lo pongo en una copia. Lo pongo en una copia. Lo pongo en una copia. Bueno, desarrollo humano. ¿Y por qué desarrollo humano acá? El desarrollo humano es un proceso psicológico que se da una vez la persona hace unas construcciones en su vida cada vez más complejas. ¿Qué quiere decir eso? Que va reflexionando sobre su quehacer, sobre su ser. Todos los días y cada vez va tomando decisiones más profundas sobre su vida. Es una decisión personal. Como proceso, entonces, es continuo, ¿sí? Cuando se habla de proceso, se habla de algo continuo y que siempre tiene una oportunidad de mejoramiento. Percepción. Percepción es la interpretación que tenemos de las diferentes realidades. Y esa interpretación se da de acuerdo a unas condiciones muy particulares de cada uno, que tiene que ver con una historia de vida, con un sentido de vida, con un proyecto de vida. Y con lo que se tiene en el momento, con lo que se vive. Ahí está basada la percepción con la observación que hace de las cosas. Y por último, autoconocimiento básico, gracias. Es el conocimiento de uno mismo. Ese conocimiento de uno mismo se puede dar de muchas formas. O sea, no es que haya una técnica específica para conocerse o no mismo, sino que hay muchas formas. Hay quienes lo hacen a través de la lectura. Hay quienes lo hacen a través de la meditación. Hay quienes lo hacen, no sé, a través de conversaciones con otras personas. Hay quienes para psicólogos. Bueno, todo esto, ¿a qué viene? ¿O a qué voy más bien? A que definitivamente nosotros, como decía al inicio, tendemos a responsabilizar nuestra suerte laboral al medio. Es que el índice del desempleo está muy alto. Es que las empresas pagan muy mal. Es que están contratando de esta y de esta manera. Es que están haciendo... Y todo eso es verdad. Es una realidad ahí para los trabajos independientes. Es que no me pagan a tiempo. Es que tengo que cobrar menos de lo que vale mi servicio. Casi que tengo que regalar el trabajo. Bueno, y entonces todo el tiempo es como una insatisfacción alrededor de este tema. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que, diría yo, y es mi conclusión personal, la clave y el éxito para lograr lo que se quiere está desde el momento en que yo identifico realmente qué quiero. Pero para yo saber qué quiero, tengo que ir al autoconocimiento y es saber qué soy. Y cuando me doy cuenta qué soy, qué tengo y qué quiero, ahí empiezo a identificar también qué competencias tengo. ¿Cierto? En ese sentido puedo saber, bueno, yo tengo ciertas habilidades para esto. Y esto es lo que a mí me gusta. Y a esto es lo que me gustaría dedicarme. Muchas veces hacemos la elección del trabajo como por el que mejor pague o porque esta empresa tiene equis beneficios o porque tocó. Y ahí es donde nos dejamos llevar básicamente por la necesidad. La necesidad en ciertos momentos representa un problema. Porque la necesidad a veces nos lleva a tomar decisiones para poder solucionar algo inmediatamente. Pero si lo miramos de otra forma, la necesidad puede ser una gran oportunidad para evaluar realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que yo realmente quiero. Cuando ya nosotros empezamos a identificar, si encontramos que siendo clara con algo, creíces, o sea, no, 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 no se le dicen, con tranquilidad. Ahí es donde empezamos. Ahí es donde empezamos. Ahí es donde empezamos. A identificar más o menos qué es lo que queremos. Y para eso es bueno hacer un proceso de selección. ese proceso de selección es, en su palabra lo dice como una forma de llegar a decidir algo en las empresas cuando se va a seleccionar a una persona básicamente se va por esta técnica de pronto aquí sin los amigos psicólogos no pueden complementar algo que ellos hacen esto todavía me gustaría mucho en un proceso de selección de la empresa hacia afuera que mira, conoce la persona ¿cómo la conoce? a través de una entrevista donde básicamente se centra en la información, quién es usted dónde vive, cuáles son sus estudios cómo está compuesta su familia y ya se está utilizando dentro de las entrevistas algo que se llama la entrevista focalizada en competencias todo esto es para identificar primero si la persona es favorable al perfil ¿qué quiere decir eso? listo, yo estoy buscando un asesor comercial entonces ese asesor comercial para este producto necesita tener estudios en carreras relacionadas con lo administrativo lo comercial mercadeo o carreras pues como afines necesito que tenga mínimo esta experiencia porque lo que va a ir a hacer no debe ser primera vez por ejemplo entonces que tenga capacidad para relacionarse adecuadamente con otras personas para negociar para trascender obstáculos que sea tolerante ante ciertas situaciones difíciles bueno todo eso se puede abordar y puedo extraer esa información desde el proceso de selección hablando desde la empresa hacia afuera pero que allá hacia acá ¿qué puedo hacer? entonces voy y conozco la empresa bueno ¿esta empresa qué tiene? ¿cuáles son los valores de esa empresa? ¿cuál es la cultura? porque es que no solamente si la empresa me quiere a mí es que yo también tengo que identificar si a mí esa empresa me gusta porque es que si a mí esa empresa no me gusta yo no voy a trabajar satisfactoriamente en esa empresa ¿cierto? entonces el proceso de selección digo yo creo yo que debe ser en lo que no solamente de la empresa hacia acá sino de allá hacia acá es más cuando usted no pasa un proceso de selección también le hicieron un favor a usted porque le dijeron ¿sabe qué? es que usted no va a ser feliz en este caso ¿por qué no se trata de que recuerdan hitos de las entrevistas? pues que tengan hitos que se miran a un lado o les llegan a ustedes que se me agradezco bueno ¿por qué se pasa? sí hay varias cosas ahí como alrededor de ese tema de los hitos que están en la esquina de 2200 y que sí es verdad es verdad que va a ser eso bueno por ejemplo ah bueno una pregunta ¿cómo me voy vestido para una entrevista de trabajo? ¿cierto? pues la respuesta es depende si usted es un diseñador gráfico y va a postularse a una agencia de publicidad supongamos no se vaya de curva vaya se acorde a su perfil sea lo que usted es a la cara para ir a una empresa de trabajo sea lo que usted es usted es ingeniero de sistemas iba para una empresa muy formal pues realmente el ingeniero de sistema ya de por sí su estructura de personalidad le gusta ver si se de una manera más formal váyase así pero váyase cómodo tranquilo es decir no se distrace pues a la entrevista eso por el lado que en la entrevista entonces están mirando mi gestualidad a mi movimiento sí pero no porque a ver entonces se movió así entonces no tiene trastorno no no eso no se hace ¿qué es lo que se hace en una entrevista focalizada en competencias? es que por ejemplo una de las competencias que debe tener la persona es trabajo bajo presión entonces ¿qué hago yo? le pregunto le hago preguntas relacionadas a la presión y trato generarles reacciones en ese momento para saber cómo reaccionaría en un momento de presión entonces le diga no, trabajo no, súper bien bueno, cuéntame una experiencia ¿quieres trabajar? no, una vez había que entregar un informe tal tal día y se dañé el sistema pero había que entregarlo y demás pues yo le fui entonces ¿qué información me dice eso? esta persona pues no va a orientar resultados no sabe trabajar bajo la presión se expresa más de lo que ya está estresada necesita una persona que no se estresa en esos momentos por ejemplo por ejemplo no todos tenemos la capacidad de saber trabajar bajo presión y eso no es bueno o malo esas son cosas que la misma experiencia va a permitir que no vaya pues como desarrollar ¿qué más? es una entrevista ¿qué otra pregunta? es una pregunta ¿qué otra pregunta? es una pregunta ¿qué más de la entrevista? es una pregunta ¿qué más de la entrevista? como tal es una pregunta de la selección todos tengan un porcentaje específico hay organizaciones que de acuerdo pues como al cor del negocio incluso suprimen ciertas partes de acá ¿sí? entonces mi concepto personal es que todo me da un resultado yo no me puedo basar solo en la entrevista o solo en las pruebas psicotécnicas o solo en los centros de valoración no y a eso voy las pruebas psicológicas ¿qué son las pruebas psicotécnicas? las pruebas psicotécnicas pruebas psicotécnicas las pruebas psicotécnicas como su palabra lo dice es la función entre lo psicológico y lo técnico entonces hay pruebas que me permiten a mí identificar de una manera un poquito más rápido cuáles son esos rasgos o esa estructura de personalidad ¿cierto? me permite identificar cuál es su motivación hacia el trabajo si es una persona que está motivada hacia el poder o hacia el reconocimiento o si su motivación es el salario o si su motivación son las relaciones sociales cuál es su motivación para el trabajo me permite identificar su estabilidad de alguna forma emocional yo a esto no le doy el 100% porque como digo es un todo o sea yo no puedo censurarme por una prueba psicotécnica esa prueba psicotécnica tiene que complementarse con el resto de la información si eso no se complementa en alguna parte el proceso pero todo eso tiene que coincidir y tiene que llegar a un solo resultado los centros de valoración son esas pruebas o ejercicios que de pronto algunos han tenido la oportunidad de presentar en las empresas y es para evaluar competencias ahorita se me olvidó decir algo muy importante y es que las competencias están asociadas al comportamiento pero al comportamiento observable como les decía ahorita las competencias tienen que ver con el ser con el hacer y con el saber hacer ¿cierto? pero eso no puede ser oculto o sea yo digo yo soy súper tensa para hablar en público pero nadie nunca me ha visto pues un ejemplo ¿cierto? entonces esas son cosas que tienen que ser observables y a través de esos centros de valoración es que yo puedo identificar eso ¿cómo? hay millones de técnicas pues incluso para cada cargo se diseñan técnicas nuevas pero esas técnicas van orientadas a saber específicamente si esa persona tiene esos componentes del ser que son necesarios para la organización en las pruebas psicotécnicas también identifico algo muy importante que les he hablado ahorita y es que por lo general las organizaciones tienen unos valores una cultura ¿cierto? cada empresa tiene un estilo diferente y ese estilo es muy importante que ustedes lo identifiquen también cuando estén dentro de un proceso de selección o cuando estén buscando trabajo o sea lo primero que debe hacer es bueno ya sé qué tengo yo y ya sé qué quiero y otra cosa muy importante yo puedo saber qué quiero supongamos un ejemplo yo quiero ser la gerente de ¿de qué? de léxico de léxico yo supongo yo quiero ser la gerente de léxico pero realmente en este momento estoy en la capacidad para ser la gerente de léxico ¿qué implica ser la gerente de léxico? primero manejar ¿cuántos empleados? más o menos 20.000 empleados pues porque en Colombia no sé cuántos empleados podrán tener léxico y muchos manejar tiendas o sea una cantidad de conocimientos que exigen de ese perfil no solamente un conocimiento específico con gerenciamiento del talento humano sino también un desarrollo personal importante para poder mediar y solucionar los diferentes problemas que tenga con la asertividad del caso pero ya de ahí uno dice me falta tener léxico pero eso es bueno identificar dónde está para saber qué me falta y ese qué me falta se puede traducir en ese camino donde tengo que empezar a enfocarme para empezar a desarrollar eso esas brechas que tengo entre lo que tengo hoy y lo que quiero y ahí es donde se convierten las oportunidades de desarrollo bueno sigamos entonces los centros de valoración y las pruebas psicológicas lo que están mirando todo el tiempo es si la persona cumple con ese perfil pero si también la persona se va a adaptar a la organización porque mire que hay personas muy tensas en el conocimiento y saben mucho pero a la hora de hacer no son capaces de transferir el conocimiento a otros no son capaces de relacionarse con otros no soportan el jefe encima no soportan la presión entonces no va a poder estar ahí ¿pero los centros de valoración son las pruebas técnicas que están enfocadas a identificar competencias y las competencias tienen que ver con el ser con el saber hacer y con el hacer muy bien los centros de valoración son como para simplificar que te ponen en situaciones precisas de lo que te va a pasar en el parque entonces que puede ser por ejemplo una persona comercial al mínimo que un cliente te salga a tercero mínimo que no te pague lo que te prometió pagar todo o que te compro que te llegue tarde el jefe se enoje porque la atención que ha estado poniendo que te informe y que te sumaban realmente son situaciones en las que tú la manera de reacciones se hace personal entonces yo puedo decir perfectamente que no que yo simplemente no le cobre el cliente y digo que no lo tiene mientras que otra persona diga no yo voy yo busco como aquí como usted entonces se van dando cuenta como de cierta forma la situación como la abordaría a cada persona y lo mejor es que cuando ya la de centro de valoración también tienen que ver porque van a haber paneles de expertos o personas que evanúan el comportamiento tuyo es decir que nunca va a haber generalmente nunca va a haber un centro de valoración donde tú estés sola siempre van a estar varias personas y se debate y se hacen preguntas ahora se están implementando algo que es como el juego puede funcionar como jugar parquet nos vamos a jugar parquet y por más que no estén viendo parquet van a salir cosas tuyas ahí ay no si no te quieren una tortilla te llaman a eso porque todos los unos van a desplazar y nos llevan dentro de la vida entonces si te van a jugar parquet y diga que otras personas no fueran abalmando o esas personas expertas van a identificar entre esos comportamientos y van a decir si tú eres apto para porque definitivamente no hayas apto para es algo más no oído pues son pruebas que ponen en evidencia el comportamiento a través de la red y esa cosita es la que hacen ahora descubre todas las pruebas que sobrecapacitados sobreperfilados eso es mentira si por eso o a qué apuntos a nada al ego no pasa porque soy sobreperfilado son mucho mejor de los que necesitan para dejar que el entrevistado no se vaya muy ofendido pero no esperame un segundo el sobreperfilado tiene que ver con lo siguiente tú eres un profesional en publicidad y te vas a presentar a una entrevista donde necesitan es un técnico que haga ciertas cosas que el publicista le dice entonces esa persona tiene que tener unos conocimientos cuando no es un publicista lo que necesito entonces si tú te presentas a eso ahí serías sobreperfilado pero ¿por qué digo que va al ego? porque es que eso es lo que uno más escucha a la gente no, yo no pasé porque salí sobreperfilado no, es que eso es lo que dice sobreperfilado eso es lo que dice ¿eso es lo que dice quién? la gente cuando uno va a las entrevistas no, eso es lo que dice la persona cuando sale pero en la entrevista no te deja salirse sobreperfilado a no ser de que pase el caso que te acabo de poner si, lo que es mayor es que finalmente el proceso de la selección no es apto porque él tiene más competencias de la selección y te pasa que tú vas a escoger una niña y la llevo para tu casa pero la pelada es profesional y finalmente te digo está pues viene y trapea dos días pero en dos días se va a pagar pero no va a pagar ¿es cierto? ¿comproviece con la detrás de la flor? ¿como conseguir el novio con plata? pues si se la lleva realmente es eso no es no es la empresa que tú también eres una persona que te para desarrollar lo que va a ver que es la empresa que tú eres que sencillamente porque el tema de entrenamiento es una realidad que es atáricamente un solo y si yo traigo una persona y entonces ya la estoy cambiando y vuelvo y la traigo y la estoy cambiando y al final de eso no es que no te van a dar cuenta y eso que dice Erika también se relaciona con eso que no solamente la empresa se preocupa por eso que invierte en la persona cuando la contrata sino también el tiempo que uno está perdiendo mientras está en una parte insatisfecha y que finalmente ahí es donde cuando se habla de una persona que tiene un nivel de rotación muy alto aunque en este momento pues por nuestra generación vivo todos yo también hago parte de usted con nuestra generación ya no está como vámonos a jubilar pues ya te ojalá pero no ya nuestro perfil que es lo que nos que es lo que nos dice ahora estamos en un cargo que nos genera retos desafíos lo trabajamos un tiempo después queremos o un cargo mayor o irme para otra parte o me voy para el país a estudiar pero ya nosotros esta generación no habla de la estabilidad que tenían de pronto nuestros papás que se aguantaron todos unos años siendo el no sé con un mismo cargo a millones de años y no pasaba nada en ellos nosotros por muchos factores que ustedes pueden saber más que yo cuáles son ya nosotros no nos quedamos quietos siempre queremos un poquito más voy a dar una pregunta un poquito más dramática dale como un ser humano sin ser hombre o mujer sin determinar la profesión ¿cierto? puede enfrentar su sufrimiento ¿cierto? su el deseo de ser algo en este mundo desde lo que es el ego o desde lo que es el animal también ¿cierto? ¿cómo puedo enfrentar eso en la intimidad? o sea yo estoy dormido en mi casa en un ataque de depresión profunda ¿cierto? ¿sí? con todo lo que me acaece que me choca de la existencia de la sociedad del quehacer del dinero de lo que va a vivir ¿cierto? pero reconozco unas capacidades mías tengo también ese sueño de ser algo de participar de ser flor si quiero hacer eso y aportar ¿de ser qué? flor aportar un néctar puede ser o no a la vida a la existencia o quizás sí porque ya ser flor no lo vas a lograr no, exacto pero de ser sí, eso es cierto ya tengo chucha pero de ser humano pues, o sea eso de ser esa esencia pura del ser ¿sí? esa esencia pura del ser pero yo estoy ahí con lo que yo considero que es la vida lo que yo creo que es la vida desde ahí pues puedo tener un conflicto o no puedo tener un conflicto con lo económico puedo tener un conflicto o no tenerlo con lo social tengo sí, con que sí, se tiene un conflicto claro día a día pero la productividad ¿cierto? lo que yo le voy a aportar a mi familia a lo que yo le voy a aportar a mí mismo lo que yo le voy a aportar a la sociedad ¿sí? asumiendo este problema del trabajo este es el trabajo pues desde el punto de vista de un ocioso ¿cierto? entonces yo estoy ahí desde el ser entregado a a ese conflicto de lo que es el mundo moviéndose con sus intereses y con sus cosas desde ahí ¿cómo qué deberían hacer en el trabajo? o sea ¿qué es esto de lo que estamos hablando? sí bueno primero hay retomas varias cosas como importantes creo que muy personales pero no sí obviamente pero pero tiene que ver con ese autoconocimiento ¿tienes claras las capacidades las habilidades tienes claras el que hacer a eso hay que ponerle un orden eso dice mi terapeuta a eso hay que hay que ponerle un orden y a ese orden ponerle la pasión que requiere y eso pasa como la flor nunca vas a hacer flor pero el trabajo sí puede florecer y el resultado se puede dar a través del orden pero más desde el orden de eso entendiendo perdón Mare entendiendo entendiendo lo que se tiene lo que no se tiene las limitaciones todo eso pero pero creería yo que no podemos entrar a profundizar mucho de ese tema porque se sale se nos desvía y aquí la experta es como una raíz hacia el trabajo sí claro y es muy importante pero ¿cuál es la conclusión? si yo conozco me conozco a mí mismo sé que tengo que quiero a eso le doy un orden y a ese orden me le dedico con un tiempo específico con esto porque es que ¿qué le pasa a los trabajadores independientes? es que no es que yo soy independiente porque yo no voy a trabajar para otros y está trabajando para otros porque es que si usted está haciendo está ofreciendo un ¿qué? un servicio ese servicio no es para bueno si ese servicio es para perros supongamos para que no me digan que no se puede para perros ¿usted con quién negocia? con el dueño del perro ¿sí o no? entonces volvemos al tema siempre estamos en relación con el otro y entendiendo que siempre estamos en relación con el otro hay que ponerle un orden a todo hay que clarificar ciertos asuntos internos para saber cómo llegar allá hay que tener no solamente conocimiento mío sino conocimiento del otro que eso es como lo que estoy tratando de hablar en esto del proceso de selección no es solamente el proceso que se hace de adentro hacia afuera sino también yo como elijo la empresa bueno seguimos con los estudios de seguridad que es la etapa que sigue posterior dentro del proceso de selección en la primera parte ¿qué supimos? listo mareo exacto para el cargo tiene el perfil que se necesita para el cargo pero yo tengo que saber si mareo si me va si es confiable y lamentablemente la realidad de nosotros es que somos mentirosos y somos como dicen en la cota puro embuste pues si me entiendes aquí hay empresas dedicadas únicas y exclusivamente a la falsificación de diplomas hay personas que falsifican la referencia pero el diploma no determina la investigación no pero yo si puedo certificar tu conocimiento a través del diploma no necesariamente porque es que no porque estamos hablando de tres cosas sí pero yo te digo una cosa estamos hablando de tres cosas el ser el saber y el saber hacer el saber hacer es que yo sepa integrar el conocimiento que no necesariamente lo obtuve en una institución ¿cierto? y de hecho hay empresas donde usted llega y el perfil dice una cosa y usted demuestra con habilidades que es un genio y las empresas dicen este tipo es tan bueno que no importa que no sea profesional ¿cuántas personas no terminaron de pronto en la carrera y no se graduaron y están trabajando como profesionales? ¿eso en qué limita dentro de la categorización de muchos cargos en algunas empresas que no les permite de pronto ascender no sé qué pero por cuestiones ya internas y muy particulares entonces lo que digo no determina el conocimiento que sepa no pero esos estudios de seguridad si tú llegas y me dices que yo soy publicista yo te creo pero la empresa se tiene que asegurar y no todas las empresas ¿qué empresas por lo general hacen eso? empresas como los bancos pues los bancos que manejan dinero donde el patrimonio de la organización puede estar en riesgo entonces ¿qué contiene un estudio de seguridad a personas? la visita domiciliaria ¿qué se hace básicamente en la visita domiciliaria? se mira el barrio el entorno la familia la composición familiar los bienes que tiene ¿por qué? por varias razones uno porque hay empresas que se dedican y que hacen periódicamente los estudios de seguridad para ver bueno así ingresó Mareo en dos años se supone que debe estar igual o mejor la calidad de vida entonces vuelven y hacen el estudio de seguridad para validar eso en el tema de la visita domiciliaria en otras es para saber qué tiene y por ejemplo ha pasado alguna vez yo hice una visita domiciliaria por allá en el barrio El Salado a un señor que era iba a ser conductor de esos carros de transportadora de valores de Proseguro de Brinks o de Atlas bueno no me acuerdo cuál era era un vigilante que se iba a ganar alrededor de 700.000 pesos y cuando llegamos a la casa y al barrio bueno es que eso fue todo una locura el sector no sé si de pronto algunos han tenido la oportunidad de ir el sector es muy humilde de allá es donde viene el conflicto armado de la comuna 13 allá hay dos bases militares y la casa muy humilde pero llega así el súper televisor y aparte era navidad y en la parte de atrás había unos carritos encima por atrás que iba a ser el traído para mí entonces bueno señor y usted habla de eso pero no con el fin de invadir su privacidad sino porque no es lógico que su condición de vida hable de una cosa pero lo que tiene a otra ¿cierto? y una famita y el no sé qué y bueno como la ambición entonces son cosas que se hacen para identificar la confiabilidad entonces está la visita domiciliaria está el proceso de referenciación de la hoja de vida que llaman a las instituciones buenas admisiones y registro Pepito Pérez si se graduó de ingeniería y tal si se graduó con polio tal acta tal número tal pero perdón uno a veces por ejemplo yo logro pasar procesos y esto es un problema de importancia en serio a mí me echas de las empresas porque al principio todo bien pero ya entro a trabajar y con confianza y ya empiezo a hablar al jefe si o no ¿crees que en un proceso de selección no muy bien no uno parece uno logra engañar esos procesos si y por eso el mensaje es de nada sirve engañar para entrar porque igual vas a salir ¿cierto? pero no salen también pero el punto es ese a mí me parece que lo más valioso que has todo ha sido muy valioso pero lo más nutritivo todo lo que ha dicho es como ¿usted para qué carajo se va a ir a sentarle así va a pasar malo? sí eso bueno el punto de estar sobrevalorado pues uno podría no decirle a la empresa no estaría yo podría decir me estamos buscando un profesional rasgo pero yo tengo otros títulos digamos que yo podría no decirlo y engañar a la empresa pero es igual yo tampoco me voy a decir viene en un cargo sino para mí pero es un momento yo siempre visita y trabaja como siempre está en el centro de yoga y estoy muy relajado ahí o sea yo pago 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 con la mitad porque me he pedido el tiempo no más y pago o sea y tengo acceso a qué? a información a clases de yoga pero eso no es de estar sobrevalorado porque estás haciendo una tarea de secretaría no pues realmente para ti está generando satisfacción eso es mi necesidad en este momento es la tranquilidad y las quiero recibir tú mías eso es una pregunta es como alcanzando otra cosa no lo vas a tocar yo vine más porque yo ya pasé un proceso la práctica y la academia pues me iba a comer alquizarras pero ¿la cabeza por qué? pues porque entré porque tenía pues una pregunta ahí pero a mí no me gustaba no me gustaba ni digo yo pues si tenía el perfil o soy un camarón porque no he muchos perfiles porque sigo para eso pero no me gusta y creo que sigo para otras cosas pero vine por el título pues como en la primera prioridad el perfil es lo que se quiere yo voy a salir de la sangre y yo quiero programar en lo que quieres no vas a dedicar en lo que está fuerte entonces a ver si en fronto vas a tocar algo en el después no él en el pues sí en la entrada en la entrada en la década yo creo que sí yo creo que sí pero de todas formas no, yo creo que sí y si no de todas formas pues esto igual como les dije al principio esto impacta muchos temas y genera muchas preguntas pero si de pronto en algún momento de pronto quieres una evaluación específica a tu perfil a lo que tú quieres a tu condición porque es que en una charla es muy difícil hacerlo porque estamos partiendo de lo general cierto no vamos a llegar a lo particular te puedo ayudar con eso bueno entonces bueno dos cositas que nosotros te marcharon una principalmente la hoja de vida porque finalmente uno dentro de las empresas uno dice ¿cómo hay en el principio? te va a dar una buena impresión pero es lo importante pero la primera buena impresión de nosotros entonces es que no es la hoja de vida entonces realmente la hoja de vida yo y de pronto respondí un poquito la pregunta de tu compañero que se debe persiguiar a lo que realmente más me gusta y lo que menos me gusta pero ¿sabes qué? ahorita espérame que salga está adelante lo que pasa es que aquí estamos identificando estamos haciendo un proceso de selección yo ¿qué empresa voy a seleccionar? yo estoy haciendo mi proceso de selección en la búsqueda de trabajo y también paralelamente estoy hablando de cuál es el proceso que la empresa hace para elegirme a mí terminando con el estudio de seguridad entonces se habla del proceso de referenciación ¿qué me falta? hay la verificación de documentos que su cédula sea su cédula que el pasado judicial que la libreta militar no sea falsa hay unas preguntas científicas que las mismas preguntas que te hacen en las entrevistas las preguntas son como que descríbete en cinco minutos o dime cuáles son tus puntos cuáles son tus puntos como si esas preguntas van enfocadas a identificar si realmente él te conoces aquí se pregunta mucho por eso pero eso también está muy en criterio del psicólogo que evalúa no todos los psicólogos lo hacen hay psicólogos que se centran simplemente en buscar la información necesaria y de pronto en focalizar la entrevista en provocar reacciones en el comportamiento para identificar competencias ¿sí? bueno y por último los exámenes ocupacionales porque se resulta que yo voy a ser un operador y tengo que cargar cajas y de entrada voy a llegar con una lesión pues no voy a trabajar o yo voy a trabajar en un edificio que tiene aire acondicionado y soy alérgica a la aire acondicionado o yo voy a trabajar en un banco y soy alérgica de la plata hay mucha gente que está alérgica a la plata en serio aquí en Colombia y en otros países hay gente que entra buscando la demanda ¿cómo así? yo tengo una lesión yo tengo una lesión y empiezo a cargar cajas entonces le atributo la lesión al cargar cajas por eso se hacen los exámenes ocupacionales porque la ERP se cura de ese tipo queda claro hasta ahí el proceso de selección entonces la conclusión aquí es no solamente la empresa selecciona a su gente de acuerdo a lo que quiere y a sus políticas internas o a sus valores sino que yo también tengo que seleccionar de acuerdo a mi perfil a lo que yo quiero ¿no? entonces listo ya sabemos entonces ¿qué hacemos aquí? vamos a describir más o menos como unas pautas para identificar la organización listo entonces yo voy a empezar vamos a ponerle ejemplo que yo estoy buscando trabajos en una organización entonces yo soy psicóloga y a mí me gusta el campo organizacional pero yo tengo muy claro que yo no trabajo en empresas por ejemplo dedicadas al sector financiero porque es que no me aguantaría la normatividad así sino que de pronto me gustan unas organizaciones más flexibles donde el clima sea diferente allá es el primer lugar donde tengo que buscar ¿sí? para eso ¿qué hacen ustedes? referencia en las organizaciones ustedes pueden llamar a las unidades de gestión humana y preguntar pues referenciar bueno ¿cuál es la cultura está asociada aquí en esta organización? ¿cuáles son los valores? ¿cuáles son las competencias organizacionales? ¿qué son competencias organizacionales? son esos comportamientos que deben ser transversales es decir que en unos niveles diferentes todas las personas deben de tener o sea todas las personas que van a ingresar y que trabajan allá las van alineando a unas competencias específicas de acuerdo al negocio y ya hay unas competencias específicas que van asociadas al cargo pero ¿ustedes qué hacen al principio para buscar? lo general la organización entonces van y miran bueno esta empresa tiene estos valores por ejemplo yo tengo un ejemplo muy particular que hace algunos años me pasó y ahí fue donde yo saqué la conclusión es que es que por más plata que uno le puedan ofrecer en algún lugar tampoco me sirve cualquier lugar porque yo tengo que estar contenta y fue cuando alguna vez me hicieron una oferta para trabajar como jefe de recursos humanos del casino Río entonces me puse a pensar o sea me imaginaba allá yo bueno entonces yo voy a empezar a trabajar a movilizar a todos los empleados en función de que vuelvan adictos a otros al juego eso tiene que ver conmigo yo no me voy a sentir bien allá o también mucho antes cuando estaba en la universidad bueno imagínense pues que estaba en una campaña política y resulta que maquillé un señor para una foto que se estaba lanzando el concejal de Bellos el señor tenía unas arrugas muy profundas pero el señor en la foto quedó y resulta que el señor tenía una funeración y me llamó y me dijo le tengo el trabajo y yo estaba en la universidad súper súper pitiola pues y me decía maquillando muertos y yo uy suave pues no va conmigo y eran como dos millones de pesos yo no como estudiante con dos millones súper bien digo no no estoy lejando yo no soy capaz de trabajar con muertos ni con sapos ni con ni con si en un vacino entonces no voy allá identifiquen lo que no una forma de saber que quiero sabiendo claramente lo que no quiero si no quiero allá no o si vaya para allá que hay un cargo buenísimo en Bancolombia que usted está en contra de Bancolombia no se vaya para ese proceso o sea de entrada no voy a estar bien allá ya parece que dice la producción entonces reconocer investigar referenciar la empresa segundo identifíquese o evalúese autodiagnóstíquese con respecto a esas competencias que tienen que ver con su cargo ¿cómo lo puede hacer? bueno entonces volvamos al caso del publicista entonces Mareo es publicista ¿sí o qué? pero entonces lo van a llamar de el éxito para trabajar como director del no sé qué y necesitan un publicista ¿sí o qué? va investigue ¿cuál son las competencias que requieren ese cargo? vea y eso es súper fácil buscarlo usted se mete internet publicistas ¿cuáles son las competencias? entonces le va a salir creatividad innovación y sale la definición y salen los comportamientos que hacen que esto sea entonces usted cómo se autoevalúa usted dice supongamos uno que me sea uno que me sea una competencia que me sea dice debe debe tener en un nivel tan por ejemplo la comunicación entonces habla se expresa de forma clara y concreta en públicos de interés patata patata ustedes dicen sí no a veces no me entienden a veces me pagan a veces esto a veces lo otro ¿cierto? o con trabajo en equipo se relaciona comparte la información ofrece liderazgo entonces uno se va ahí autoevaluando entonces tengo esto me falta eso y ahí es donde uno va identificando esas brechas que tiene o esas oportunidades de desarrollo de diversión ¿se acuerdan ahorita de la palabra desarrollo? bueno y elabore un plan de acción o sea usted ya identificó la organización bueno lo mío es intuitivo no solamente me encantan valores no solamente me encanta en sus políticas no solamente me encanta en sus políticas me parece hermosa esa empresa con esos tubos de colores por allá y en Río Lerno me fascina ¿cierto? eso identificó ¿qué la ves de ti? identificó identificó el lugar ahora identifique el cargo y después identifique si usted bueno me falta eso así se prepara usted para ese proceso y cuando usted llega sale es que el lugar es suyo es más usted llega claramente y dice que ahí es donde los invito a hacer un plan de acción pero no solamente hacerlo sino a ejecutarlo porque muchas veces ¿qué nos pasa a nosotros tan lindos estos que nos emocionábamos y queremos y yo quiero y yo deseo y yo esto y lo otro y se nos olvida y se nos quedó en el aire y si después no va a ganar que tengo que hacer esto o le da pereza entonces yo lo que por lo general concluyo ahí es que realmente no es que quisiera mucho o no es que le importe mucho porque pongamos el caso así lo normal cuando usted lo invita a salir una persona que a usted no le gusta casi usted puede llegar tarde y dice bueno vamos y normal y hablen y bacán y todo pero cuando usted lo invita a salir una persona que le encanta o dicho pues todo el que bueno eso nos pasa a las mujeres ¿cómo así? o a mí pero es como por poner un ejemplo de cómo reacciona a uno y que uno ejecuta las cosas que uno quiere hacer lo que a uno no le nace mucho uno como ay que lo he hecho no pero lees investiga sobre sí, sí lo tengo que hacer pero pues ¿cuándo? no sé y ahí es donde está el problema de los trabajadores independientes que a veces mi conclusión es no son tan independientes son rebeldes porque no quieren confrontarse y enfrentarse a una responsabilidad porque si bien es cierto me parece más duro el trabajador independiente que el empleado aunque los dos se supone que cumpliendo con unos objetivos con unas metas están cumpliendo con una finalidad pero como el trabajador independiente se supone que tiene su horario que se organiza solo debería ser mucho más organizado y estructurado pues que pero cuál es la importancia del trabajo es que la pregunta va más allá o sea listo el dinero está importante y nos hace falta pero el trabajo en sí es que es la bobada yo te voy a decir una cosa porque acabas de tocar un punto muy importante a lo que yo voy con esta charla y uno de mis propósitos también es que el trabajo no solamente se traduce en remuneración económica se tiene que traducir en satisfacción en realización en goce en placer pero eso depende si nos dejamos llevar por la necesidad como problema o en la necesidad como oportunidad de mejoramiento bueno lo último elabore el plan de acción y ejecútenlo como les digo no lo deje por allá en sueños y deseos mariposas bueno y por último va y postúle hacia el cargo sin miedo sin miedo vea señores y señoras y jóvenes y jóvenes ¿eh? bueno hay un mito no es que eso haya tan difícil no es que me van a parar bolas no es que allá no mire seleccionar gente no es fácil y lo que uno se encuentra es que usted postula una vacante y se presentan sopo 200 personas 80 mil millones de personas y ninguna le sirve como pasó por ahí alguna vez con alguien que conozco se publicó la oferta para asesor comercial para director comercial y para secretaria de comercial y la misma hoja de vida en las tres bueno y esta persona que quiere ¿qué le sirve? chao de traba yo no voy a entrar a resolver los problemas necesito encontrar una persona y encontrarla no es fácil entonces si usted sabe que usted es la persona idónea para ese cargo vaya 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 pida la cita con la psicóloga con la persona encargada o con el jefe del proceso porque muchas veces el psicólogo es quien media en el proceso pero quien toma la decisión es el jefe finalmente entonces vaya donde el jefe y dígale vea yo quiero trabajar acá por esto por esto por esto por esto me sueño acá y de verdad eso es una realidad a mí por ejemplo me pasó muchas veces con personas que yo veía que llegaban allá con el deseo tan grande de entrar a un banco no voy a decir el nombre que yo no entendía por qué pero bueno había que cumplir eso pero así con las ganas claramente el deseo no mija no se hable más usted va a ser feliz ahí entonces si uno es feliz hace las cosas bien pero si uno no está contento en lo que hace es que ahí está el asunto entre el empleado y el independiente el empleado busca una empresa en la que el independiente hace este proceso al revés pero no entrevista a la empresa exacto no y es que yo también como empleada tengo que ir a referenciar primero la empresa para saber si me va a ir si eso es lo que quiero y dos como independiente también porque es que no todos los clientes son pa' uno yo puedo ofrecerle papas a todos los paperes pues a todos los que tienen cosas de oye hay un maldito pero no todos no todos me sirven a mí entonces yo también tengo que identificar mis clientes y fidelizarlos es lo mismo mire que esto aplica para todos también hay otra cosa y es lo de la profesión pues hay empresas que son muy temadas como quiero un publicista o quiero un ingeniero mecanismo pero pues yo creo que eso cada vez se amplía más y yo he tenido procesos donde me dicen pues por ejemplo cuando la practicaba en una empresa me decían ¿en qué área de la empresa se ve? y yo decían pues yo como ingeniera de diseño podría estar pues en producción o en mercadeo yo creo que nada más y yo decían no empezamos preguntando ¿en qué interés estar en donde se ve? porque no nos importa la profesión sino los intereses después de ver los intereses también el proceso de selección puede servir para ver si la persona independientemente de su profesión tiene las habilidades para diseñar los escenarios entonces yo creo que a veces también eso es algo cuando uno se limita uno está buscando un ingeniero mecánico y yo soy ingeniero pero que depende de la organización porque por ejemplo ¿qué pasa en EPM? en EPM pasa que el perfil es demasiado rígido pero porque el conocimiento que requieren algunos cargos porque son rígidos en algunos cargos ¿cierto? el conocimiento que requieren algunos cargos debe ser muy específico entonces en ese sentido se vuelven así por eso antes de buscar el cargo busquen la empresa que es como la casa además es el lugar donde más tiempo va a pasar tiene que pasar bueno por último y para terminar les traje un esquema de lo que debe contener la hoja de vida esa es la foto que no se debe poner en una hoja de vida ¿cierto? tampoco las niñas ahí todas todas no es una foto documento y sin foto ahora que no sea de la infancia pues porque también pasa y si es un señor de mucha edad es una foto actualizada no pongo la foto y sin foto no debe de ir foto preferiblemente o sea sin foto también llevan muchas fotos pero yo sé que la preferencia es de esos fotos pero bueno ¿qué debe contener una hoja de vida? primero el perfil ocupacional en ese perfil ocupacional va un resumen pequeño donde usted escriba y registra y cuáles son sus habilidades sus competencias su conocimiento su experiencia ¿cierto? y enfocado a lo que quiere porque por ejemplo si usted tiene un perfil para ser docente pero también para trabajar como digamos como profesional senior en una empresa entonces haga su hoja de vida que aplique como docente ya sea para entrar a la universidad y otra que sea con el enfoque como analista senior ¿cierto? o sea el perfil ocupacional va orientado a eso que quiere luego va la información personal que está nombres edu de la universidad militar y de los hombres dirección teléfono celular no es necesario que ponga el estado civil porque mira pero no hay personas separadas si ustedes ponen es complicado pues eso no es yo ¿qué pongo? ¿qué hago? no ponga nada y usted le van a hacer una entrevista ay no luego sigue con la información académica es muy importante que describa el título que obtuvo donde lo obtuvo y el año en que lo obtuvo supongamos yo terminé la carrera en diciembre del 2011 pero me gradué en diciembre del 2012 entonces va la universidad la profesión y el año 2012 en la entrevista le cuéntame el gradué después pues yo terminé materias hace rato el título está la experiencia laboral se sugiere por el tema de la referenciación y entre más clara sea su hoja de vida es mejor una hoja de vida no tiene que irse con el diseño pues que como la hago como la monto no es que contenga su información ahora si usted es un diseñador si usted es una persona del área pues como creativa y como esos campos ahí sí meta el diseño porque lo que van a mirar es el diseño perdón que tiene que continuar la experiencia laboral el nombre de la empresa el tiempo en el que trabajó ponga preferiblemente fechas qué yo te preguntaba yo no me acuerdo la respuesta es que no me pusiste no no por ejemplo no yo sé que a alguno les puede servir también por ejemplo cuando yo empecé la empresa que me tumbaron y la empresa se formó me tumbaron y yo no que hace uno ahí No, escríbelo y no necesariamente en este formato. Por ejemplo, ¿qué pasa? Digamos, yo trabajé tres años en la industria escopelia, ¿cierto? Y luego me fui tres años a hacer un proyecto en Londres con Jimena y allá desarrollamos un trabajo. Allá esa experiencia cuenta, porque es que el trabajo como tal y la experiencia laboral es para saber usted qué ha hecho, qué contacto ha tenido con los otros, cómo se ha desenvuelto. No necesariamente tienes que poner el mismo guión, pero redáctalo. ¿Pero y qué modifica eso? No, porque usted cuenta, es una empresa que pasó esto a esto, puede llamar a tal persona, si no ponga a su ex socio, ¿cierto? Tiene que poner a la gerencia, Catalina, que ahí es la tramitaría. Bueno, entonces va el nombre, el tiempo, el cargo, que a veces los cargos no tienen nada que ver con las funciones. Usted es que la gente regional termina siendo como la secretaria, ¿sabes? Las funciones, el motivo de retiro, es bueno ponerlo, voluntario, terminación del contrato. Y ya usted en una entrevista dice, se me acabó el contrato, o pasó esto, o esto, o esto. El jefe, que tuvo, y el teléfono. ¿Listo? Las referencias laborales y personales, máximo tres, no tiene que llenar usted esto. Ponga personas que lo conozcan, ¿cierto? Porque también pasa que ponen dice no, y ponga personas que tengan que ver con su perfil, porque es que van a preguntarle a usted en ese acero. Entonces, una referencia personal puede ser, un familiar, un amigo, y dos personas que estén relacionadas con su campo. Y listo el pollo. Perdón, a mí me ha sido muy efectivo en mi hoja de vida, por ejemplo, que referencias personales, he puesto una excefe que es parcera. Y es una duda, y la gente la conoce, pero no la puse en laboral, es un personal. Y eso es bien, porque la gente la llama y ella tiene muy buenas referencias mías. Pero más desde lo humano que desde lo... No, y generalmente, pero cuando uno llama a pedir una referencia laboral, no pregunta por lo humano casi, pues obvio que sí, porque somos la misma humana, ¿cierto? Pero lo que habla es de las habilidades, de cierta desempeño. Pero lo que le pasa con esta nena es que la gente la conoce, y la gordillo que era gerente de Macan Erikson aquí en Medellín, ¿sí o qué? Y yo la pongo en referencias personales y no laboral, le llamo a mí, este hombre que fue plazo, y yo sí, es un bacán además, lo quiero mucho y lo cuido. Es mi... como... yo soy como la madrina de... ¿sale? ¿sí o qué? Entonces ahí va uno más bien parado... Ah, bueno, ya me hiciste a contarle una cosa. En el tema de las roscas, que uno dice, no, vamos a entrar allá por roscas. Mire, eso sí pasa, en algunas partes, pero eso cada vez pasa menos. Pero si no es bueno, si no es bueno, si es que también... No, escúchame, mareo. Alguna vez, hace unos años poquitos, escuché una frase cuando empezó todo el tema de la crisis económica, yo no sé si eso será cierto o no, pero para mí sí se volvió una realidad y se volvió un hecho. Y es, cuando se empezó a hablar de la crisis económica, alguien, no me acuerdo quién, de pronto me estaba con ellos, dijo, no es que la plata no esté, no es que la plata se haya ido, es que la plata cambió de manos y ahora la tienen los que saben hacer las cosas y las saben hacer muy bien. En ese sentido, lo que buscan las empresas, las organizaciones, y no solamente para contratar un personal, sino para elegir un proveedor, en el caso de los independientes, es que esa persona sepa hacer las cosas y las sepa hacer muy bien. Y eso tiene que ver con lo que vimos al principio, que es desempeño. Ese desempeño, el desempeño en hacer las cosas buenas o mal, tiene que ver con la otra palabra que vimos ahorita, que es ese desarrollo personal, que tiene que ver con ese proceso continuo que yo tengo de reflexión todos los días para saber qué tengo ahora y qué me falta. Y tiene que ver con competencias, identificar, bueno, ahora soy hábil para eso, pero podría ser mejor si desarrollo estos otros comportamientos. Les vuelvo y les repito, no sé si lo dije ahorita, si alguno de pronto está interesado en ser valorado por competencias, en identificar específicamente el nivel que tienen competencias respecto a un nivel requerido, perdón, a un perfil requerido, en cierta organización porque ya identificó, me voy para Corona, quiero Corona, quiero estar allá, se requiere eso, ¿cómo estoy yo? Yo les ayudo con ese proceso de valoración. ¿Listo? ¿Listo? ¿Y hay test para eso? Preguntas. Sí. Si hay cosas psicotécnicas y centros de valoración. Otra pregunta. Yo quisiera... No debe ser lo contrario. Es decir... Sí. ¿Te selecciona el personal? O sea, no tenemos, digamos, la experiencia como para hacerlo, no sabemos, pero para buscarlo, pero... Ya. O sea, que no hay materiales, no hay plantas, la cuestión económica se debería... Para ellos, no, vas a ser... No. Ya. No, pero... Yo te respondo una cosa. Sí. Hay una cosa. Y es que, en ese momento, pues yo podría disponer del tiempo como fuera de mi horario laboral, que es salgo a las 5 de la tarde, o los fines de semana, pero lo que te sugiero es que te puedo dar una asesoría de cómo hacerlo y más bien te acompaño en ese proceso. O sea, que ustedes lo hagan y yo te voy explicando cómo hacer todo el proceso y te voy asesorando en cada etapa de eso. Sí, mi amor, entonces, podemos conversar para eso. Bueno, esos dos libros que pueden ayudar con eso también, por ejemplo, yo en el caso de un libro que se llama webcola o nuestro padre... No, espérame. Es un libro americano que es muy bueno para este proceso de autoconocimiento y todo eso. Ah, ya. Yo me estaba preguntando si hay unos libros en español también de este tipo de... Así que, por ejemplo, está bien que tú te compones, pero todo el mundo no puede necesariamente acceder a ti. Y como yo trabajo en una escuela para aconsejar estos tipos de libros como en español. Sí. Pues, más o menos entendí. Sí. ¿Quieres unos textos en español que hablen sobre lo que yo estoy hablando? Sí. No, más como sobre la... ¿Cómo...? ¿O sobre competencias? ¿O sobre la autoconocimiento? ¿O sobre la autoconocimiento? ¿O sobre la autoconocimiento? Bueno, pero sí, sabes que ahorita nos vamos al correo. Yo tengo algunas referencias que pueden servir en texto, ¿cierto?, para el autoconocimiento. Pero, como te digo, el proceso para autoconocerse puede ser de múltiples formas, ¿cierto? No hay como una técnica específica. ¿Alguna otra pregunta, señores? Sí. Bueno, me dio mucho gusto un hombre y gracias por la invitación. ¡Aplausos! 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 No me llaman, llevo tantos meses y esto. Y lo que realmente hoy con esto que no... que ojalá se haya quedado el mensaje es que de verdad sepan que el lugar donde quieren trabajar o los clientes que quieren tener o hacia donde quieren llegar está en manos de ustedes, no es en manos del otro. Y lo más hermoso que yo aprendí esta noche es que no se vaya por lugar donde no les da la gana de estar. Y no vas a hacer flow. No vas a hacer flow. Bueno, muchas gracias Luisa. Como siempre invitarnos al martes que es la radio como compañía. Maritza es una de las colaboradoras de lo que quiero. También las camisetas. Si te quiera pues ahí están también. Van a estar en calle 900. Pero si no, conmigo también hablamos y cuadramos. La donación es de 25 en adelante lo que quieran pues. Las camisetas. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.